Japones, sí. Venid por pareja y entonces ahora, ¿quién ha ganado tú con quiénes más, María? María y María. María gana seguramente. ¿Vale? Entonces el juego que vamos a hacer es un juego de lo más tradicional y antiguo que hay. Vamos a jugar al... quitaros de aquí, por este lado. Jugar al Ojo. ¿Cuántos puntos tenías tú, María? ¿No lo has ido contando? Bueno, es igual. Si no sabéis quién iba ganando, lo hacemos de esta forma. Venía la línea amarilla y el que de los dos, uno lanza con un tapón y otro con otro, el que más cerca quede de la línea blanca es el que más cerca quede de la línea blanca es el que tira primero. Y ahora, la cosa sería duplicar la puntuación si desde aquí lanza primero el que de los dos ha ganado, si desde aquí soy capaces de meterlo dentro del tapón. Este juego se llama el Ojo. Siempre se juega con monedas. Duplicas tu puntuación, ¿y si no se juega con monedas? ¿Y si no se juega con monedas? Los dos no ponen a monedas, pero los que vengan, pues nada, tiene que quedarse en el... Venga. ¡Rápido, venga, ráminos, venga, ráminos, venga, ráminos, venga, ráminos. ¡Muchas y jajaja! ¡Sacalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no!